Hola, ¿qué tal? José Carlos les saluda. En este video vamos a ver algunas instrucciones o procedimientos básicos basados en mi experiencia de cómo resolver problemas frecuentes dentro de un sistema de control. Ok, específicamente sistemas que están usando PLCs. A mi experiencia, la resolución de problemas basados en PLCs tienen en general la misma técnica o método para encontrar la solución en estos problemas. Sin embargo, obviamente dependiendo de la complejidad del sistema, de las señales y que tanta información haya del sistema, pues obviamente puede variar los procedimientos. Sin embargo, en este video te voy a contar lo que yo considero que son los pasos más importantes y que podrían solucionar la gran mayoría de problemas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es revisar los paneles de diagnóstico, eventos y alarmas dentro del panel HMI. Usualmente cuando falla un sistema de control es porque ya ha detenido alguna parte de la planta o una parte del proceso de producción. En este caso, lo primero que debemos hacer es revisar estos paneles de alarmado o eventos que usualmente están dentro de estos HMI. Incluso si tenemos variables de fallas comunes historizadas, tenemos que recurrir a estas primero. Dentro de estos paneles nos van a dar información, log de eventos que podemos encontrar, qué es lo que falló y posiblemente ya nos dé una idea clara de en qué parte del programa se detuvo la secuencia normal de operación. También usualmente vamos a poder ver si es que es una falla franca, por ejemplo, de una señal de entrada o salida dentro del sistema. También inspeccionando brevemente incluso la interfaz de la misma operación dentro del HMI, vamos a poder ver rápidamente qué señales, por ejemplo, están en falla. Por ejemplo, si estas están animadas de un color generalmente rojo cuando fallan, por ejemplo, ante un fuera de rango. También si está configurado adecuadamente, vamos a poder ver rápidamente en el HMI cuál fue el first out o la primera falla que gatilló el enclavamiento que detuvo la planta. Esta es una información bastante útil. Incluso he visto muchas veces que la razón por la cual se ha detenido la planta es por algún error de operación desde la interfaz o panel de operación y no exactamente un error en la programación o falla en el hardware o señales de campo. Algo a tener en consideración. Sin embargo, es bastante común en los sistemas de control con PLCs no tengan un adecuado entorno o interfaz de diagnóstico que nos ayude a saber rápidamente qué es lo que está pasando. Toda esta información que recolectamos de los paneles, de las alarmas dentro del HMI, la configuración de colores, la configuración del first out, etc. Si es que ya no viene implementado cuando el sistema se instaló o se puso en marcha, nosotros tenemos que tomar parte de nuestro tiempo para implementar estas mejoras en las interfaces. Esto realmente nos va a permitir literalmente ahorrar mucho tiempo en diagnosticar las fallas en los sistemas de control. Paso número dos. Tenemos que revisar el programa dentro del controlador. Luego de la revisión de los paneles del HMI, es común que tengamos que entrar al programa del PLC del controlador. Para revisar en qué condiciones pudieron haber gatillado esta parada. Dado que sabemos que en el panel HMI, que es lo que ocurrió de primera mano, podemos encontrar fácilmente la parte del programa o la línea de código que hicieron esta condición. Nuevamente, si el programa del PLC está completamente organizado o comentado, vamos a poder hacer esto fácilmente. Si no, es lo primero que tenemos que hacer. Si la condición de falla, por ejemplo, fue un error o una mala programación en la lógica, pues tenemos que revisarla y mejorarla inmediatamente. Sin embargo, sobre todo en sistemas maduros o antiguos, es difícil que la lógica de control falle. Usualmente, fallas en cableado, fallas en sensores, fallas eléctricas, fallas de aterramiento, fallas en tarjetas, son las más comunes de los problemas en los PLCs. Por tanto, el paso número 3, investigar estas condiciones de hardware o cableados. Como ya dije, es muy usual que los problemas vengan por fallas de hardware o fallas en campo. Más que por en sí la lógica misma del PLC. Entonces, es hora de tener a la mano la documentación, los planos del sistema de control para verificar sus conexiones, desde dónde vienen y hasta dónde llegan. Identificar en qué módulo y en qué canal del módulo está proviniendo la falla, por ejemplo. Otra cosa que es bastante útil es el correcto etiquetado de los tableros del PLC y tener los diagramas o planos actualizados. Esto va a ser crítico a la hora de solucionar este tipo de problemas, sobre todo en el menor tiempo posible. Entonces, una vez más, si es que no tenemos esto, tenemos que prepararnos y actualizar toda esa documentación para soportar una falla en el menor tiempo posible. Por ejemplo, si luego de inspeccionar el HMI y el programa del PLC, nos damos cuenta que la señal de una botonera no está llegando a una tarjeta del PLC, pues tenemos que ir con un multímetro, nuestra laptop y el programa y ubicarnos dentro del canal de la tarjeta específica y hacer pruebas con la botonera. Si la botonera está bien, está ok, deberíamos verificar, por ejemplo, si algún fusible está quemado o, por ejemplo, tal vez el cable de esta botonera sea dañado por algún motivo. Si el cable, las conexiones y todo lo demás está bien, entonces es probable que el canal de la misma tarjeta o módulo tenga algún problema. En este caso, pues, lo más rápido es reemplazarlo inmediatamente. El paso número 4, debemos revisar los equipos y el cableado en campo. Si luego de la verificación de las señales de entrada, por ejemplo, todas estas están ok, es hora de revisar un poquito que está más allá de la salida del PLC. Por ejemplo, si es una compuerta de algún equipo en particular que no está cerrando, deberíamos verificar, por ejemplo, los relés que están asociados a las salidas del PLC. Si están trabajando correctamente o si tienen la energía para realizar el cierre de la compuerta que estamos hablando. Si el relé está bien y la señal de control está llegando, por ejemplo, al motor que controla la puerta, entonces deberíamos obviamente revisar las condiciones del motor. En sistema de control con arrancadores digitales y comunicaciones que van hasta el sistema de control, cualquier falla en el motor se visualizará automáticamente y esto nos va a ahorrar literalmente mucho tiempo para diagnosticar el problema. Así sucesivamente tenemos que continuar. Por ejemplo, si el problema no es el motor, entonces tenemos que revisar algún accionamiento mecánico que podría estar evitando que esta compuerta se cierre adecuadamente. No olvidemos en esta parte, sobre todo si son señales analógicas, que el sistema de aterramiento esté correcto y que por ejemplo no tenga alguna falla en el cableado. Recordemos que si no tenemos un correcto aterramiento, cualquier perturbación de los motores o maquinarias dentro del proceso va a provocar o podría provocar una falla en las señales y por tanto la parada de todo el proceso. El siguiente paso por ejemplo es revisar detalladamente los drives de los motores. Como ya mencioné anteriormente, si los motores tienen arrancadores y o variadores, incluso si estos son un poco antiguos, nos van a brindar información bastante importante y clara para resolver el problema. Nos va a decir por ejemplo que el motor no está funcionando por alguna sobrecarga, por alguna alta temperatura debido a una falla de tierra, debido a que no hay voltaje de control o no hay voltaje en la fuerza, etc. Esta información la podremos visualizar directamente en el indicador del arrancador o variador dentro de la sala eléctrica o centro de control de motores donde está instalado. Por ejemplo, si es un problema de alta temperatura, deberíamos descartar si el sobrecalentamiento es real o si se trata de alguna falla en el sensor de temperatura y que debería reemplazarse. Esto ha ocurrido bastantes veces. Luego, el siguiente paso es verificar el estado de los controladores. A veces, cuando la CPU de nuestro PLC detecta alguna condición inaceptable dentro del flujo de programa, pasa al modo de stop, se detiene automáticamente toda la ejecución del programa y posiblemente un LED comienza a parpadear y nos indica que algo está mal. Además, si se produce alguna falla en el sistema, generalmente hay un juego de LEDs que nos indican este tipo de falla. Esto lo podemos revisar y consultar específicamente dentro del manual del controlador o el PLC. Este comportamiento es muy similar en cualquier marca de PLC. Y por último, quería mencionar la revisión de los sistemas de seguridad. En muchos sistemas con PLC a menudo en maquinarias, o en situaciones que son bastante importantes, tienen por diseño sistemas de seguridad que son equipos o relés de seguridad. Por ejemplo, el Siemens Sirius, etc. Estos son controladores compactos, inteligentes que se usan para controlar situaciones de seguridad como por ejemplo la apertura de una puerta de protección o la parada de emergencia de algún equipo. Cuando ocurre algo como esto, el sistema de seguridad detiene el funcionamiento del sistema de PLCs para protección de las máquinas o personas. Entonces, para restablecer estos equipos a su estado de funcional, hay instrucciones bastante específicas dependiendo del equipo para restablecerlo. ¿Ok? Entonces, como conclusión a todo lo anterior, es bueno tener un procedimiento, un paso a paso para la resolución de problemas, sobre todo si estamos empezando en este mundo. ¿Ok? Con el tiempo y con la experiencia tal vez vamos a evitar varios de estos pasos ya que nuestro olfato para resolver problemas se va a hacer mucho más agudo y vamos a poder resolver los problemas mucho más rápidos. Y sobre todo si estamos a cargo del mantenimiento de estos equipos con PLC. Más bien, si te gustó este video, comenta, comparte, comenta, por ejemplo, qué otro proceso tienes tú, tal vez algo mucho más rápido, algo más ágil que nos pueda servir a todos. Bien, nos vemos en la próxima.